La tienda de Macla, la, la tienda de Macla. Mi tienda. Hoy estamos más enamorados de Colombia que nunca y yo quiero contarles que es que a través de la moda podemos conectarnos con todas las riquezas de nuestro país porque es que las manos de nuestros artesanos nos conducen por este camino y por esto hoy me traje una invitada que se ha dedicado a trabajar con más de 10 comunidades de artesanos para lograr un producto único, bajo la mano y el diseño de Margarita Díaz del Castillo. Bienvenida al desayuno. Gracias Macla, hola, buenos días. Buenos días, bueno Margui, cuéntanos cómo ha sido esta unión, por qué nació este amor por la artesanía. Bueno, porque el arte de la sombrería, que es un arte lindísimo, milenario, realmente lo estudié y viene de afuera, ¿no? De algo muy tradicional, de Inglaterra, de Australia, de Europa y yo dije no, yo quiero realmente llegarle al mundo con un producto diferenciador, entonces cuando llegué a vivir a Colombia dije voy a buscar artesanos para lograr sacar productos divinos, increíbles y que podemos mostrarle al mundo lo que hacemos en Colombia. Y durante todos estos años me imagino que te has encontrado con historias muy lindas. ¿Cuál te ha conmovido más de todas? Pues imagínate que me encontré una vez una familia de artesanos indígenas en Vera Chami, afuera de la salida del Museo del Oro y ellos en ese entonces eran desplazados de la violencia y ahora ya volvieron a un resguardo en Risaralda y con ellos trabajo... ¿Son ellos, no? Son ellos, Adriana, sí, Adriana y Saúl, son divinos. Con ellos yo trabajo y bueno, ellos hacen unas piezas muy lindas que son todo en Shakiras, flores, perlas, con ellos hago coronas. Bueno, qué belleza, Margui. Bueno, cuéntame, porque sí nos gustan muchísimo las artesanías, pero tal vez nos cuesta un poco de trabajo saber cómo llevarlas en el día a día o creemos que es más para una ocasión tropical. Cuéntanos si aquí en la ciudad, en la capital, la podemos utilizar y cómo puede ser que la usemos. Claro que sí, mira, por ejemplo, este tipo de sombrero, que es un sombrero bien clásico, lo podemos usar perfectamente en Bogotá porque es fácil de usar con jeans, en Bogotá hace mucho sol también y realmente son piezas que al ser clásicas las puedes combinar muy fácil. Ok, también estamos viendo aquí a nuestra modelo, cuéntanos, háblanos un poquito de este look y para qué tipo de ocasiones lo podemos llevar. Por ejemplo, la corona que ella tiene puesta es una corona muy fácil de usar porque es bajita, entonces para las chicas que son un poquito más clásicas lo pueden utilizar, no importa, con jeans en la ciudad, también a la noche cuando salen o en un matrimonio. Claro. Estas coronas también, por ejemplo, que son una de tus piezas insignias, ¿de dónde sacaste esta idea? ¿Con qué tipo de artesanos trabajas? Bueno, eso lo trabajo con una artesana de Usacuría Atlántico, ella se llama Daisy, es una artesana con la que vengo trabajando hace muchos años y yo le paso a ella los diseños para que ella me produzca las coronas que son espectaculares. Entonces hay coronas grandes como la que tú tienes puesta, un poco más alta, un poco que llama más la atención y es perfecta para un evento a la noche, un cóctel, un matrimonio. Para las novias las vendo mucho y a las novias les vendo mucho en color natural, decoradas con perlas, cristales, todo hecho para las novias. Sí. Bueno, entonces sigamos hablando de los sombreros porque tú te dedicaste a estudiar el arte de la sombrería, pero me llama la atención cómo lo trasladas también a otro tipo de elementos como carteras o... sí, cuéntanos acerca de esto. Sí, por ejemplo, la cartera que traía ahorita Anita, ahora nos muestra otro modelo, son, claro, porque yo quería también lograr sacar unas piezas especiales pero que tengan que ver con mi historia, ¿no? Que es la sombrería. Entonces tengo unos modelos de carteras que son... Aquí viene, por ejemplo, uno de los modelos de cartera con sombreros. Ajá. La que tiene esa cartera es un sombrero en chiquitito, vuelto cartera. Así que es muy especial. Y está trabajado con diferentes comunidades. Y además que esto también se puede llevar, por ejemplo, al trabajo para las señoras. Claro, para todos los días. Para el día a día, todo el tiempo. Sí, sí, sí. Es hermosísimo. Entonces tiene trabajo en macramé, tiene trabajo en paja de diferentes tejidos de dos regiones, todos los acabados en cuero. Es una pieza muy especial. Bueno, y los maxi sombreros como el que veíamos ahorita, ¿eso para qué tipo de ocasiones se utiliza? Esos son perfectos para la playa, para el verano y para lograr un look diferenciador cuando quieres realmente tener un look distinto. Porque ahora justo están muy de moda los maxi sombreros. Entonces lo lindo es que también los sombreros los puedes colgar en la espalda cuando llegues a un lugar. Eso me encanta, ese detalle del colgado en la espalda. Claro, cuando llegues a un lugar que de repente no puedes tener el sombrero puesto y no lo quieres llevar en la mano, entonces te lo cuelgas. Y hasta juega también como un accesorio de más. Es un accesorio más. Bueno, Margarita, cuéntanos cuáles son tus redes sociales para que todos puedan llegar a buscarte. Bueno, pueden ya comprar online en la página web margaritadíazdelcastillo.com y en Instagram nos pueden encontrar como margaritadíazdelcastillohats. Bueno, muchísimas gracias. Aquí ya aprendimos un poco de cómo utilizar las artesanías en el día a día. Sigamos mientras tanto con más desayuno. Sí, sí, sí.